Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxordos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Among Us Vale, ya estamos aquí con gente random, ahora mismo no me están escuchando, simplemente tengo que abrir el micro y hacer esto tal que así Hola, ya está, me saludan porque son buena gente, no como vosotros que nos habéis metido en llamada Porque había planeado jugar con sus, pero bueno al final he pillado aquí gente random y a chuparla Así que nada, venga gente, vamos a darle, a ver que nos toca Vale Fuck, ya empezamos, ya empezamos, esta gente sabe jugar Vale Hijo de puta Hijo de puta, nos han matado gente, bueno normal porque estamos muy, muy off Nah tío, hemos sido los primeros en morir, que puto cerdos tío ¿Qué lo vio? ¿Qué lo vio? ¿De dónde venías tú Rosa? ¿Yo? ¿Sí? Yo no, yo no estaba por allí, estaba justo por el lugar de la electricidad ¿Alguien estaba con el Rosa? Pues si no ha sido el Rosa Estaba sola creo Si no ha sido el Rosa Vamos por aquí, veamos y hasta nos vamos El que reporte tiene que hablar un poco más Yo estaba, lo ha dicho por escrito, debe ser que no tiene micro o vuelvo Vale, vale Buah, pobre Rosa, eh, se ha comido ahí todo el beef Y realmente no ha sido ella, eh Pobrecita tío Buah, pero a saber, a lo mejor también lo es, eh A lo mejor los dos impostores iban juntos, tío Si es así, mala jugada por el otro Porque lo ha dejado todo vendido, ¿sabes? Ha dejado todo vendido a la Rosa Vale, será completada Cómeme la polla, ¿sabes? Venga gente, somos un fantasma Somos un fantasma como es... Absolutamente siempre, vaya Muy bien Descarga esta puta mierda Venga Yo he tardado menos en descargar el aboncas pirateado, eh No digo nada Ahí ya está Me he follado todas las misiones ya Hostia, ¿y si no? ¿Pero a qué? Ah, que aún tengo más misiones Wait Vaya Usted iba a decir que el blanco se había hecho el detector en mi cara Pero... Estábamos varios en el pasillo y han matado a alguien Creo que ha sido el negro Y yo que racista, ¿no? Hola Hola Buenas Ojo al catalán, eh Buenas Ojo al catalán Esquipeando otra vez, ¿no? Sí Me cago Bueno, pues lo están haciendo súper bien De los impostores Porque hay dos, eh Hay dos impostores Recordemos ¿Y ahora qué hago? ¿Me rasco la polla? Soy un fantasma Libre, libre Soy un fantasma Libre, libre Soy un fantasma Libre, libre Puto azul ¿Dónde está? Este es impostor, tío Este tiene una pinta de ser impostor, tío ¿Cómo busca? ¿Cómo busca? ¿Cómo busca? Dios, están jugando súper safe, eh Buah, pero están a punto de completar las misiones GG Vamos GG ¿Quiénes eran? El negro y el verde, ¿no? Era yo Pero si me metió una bajada el verde y digo ¿Cómo no lo habéis visto? Vale, subo el número de tareas Porque si no Vamos a iniciar game, vale Uy, uy Como sé impostor Es que me los cargo a todos Me los follo en un momento, tío Espérate Chuparla Soy Omo, me estoy fiando muchísimo de ti Y no debería Qué susto, tío Yo iba de aquí, pero porque yo no vi nada y Vale, el verde no es No es malo El verde es imposible que sea malo Porque hubiese ido por mí Muy bien Tío, porque no hay puta luz Voy a morir Me van a matar Vale, le he dado yo Estábamos en electricidad El negro yo Y no sé si era el naranja exactamente No, estaba yo también Yo estaba también En el verde Yo también estaba Intentando Yo también estaba Los interruptores Y estaban subiendo y bajando Sí, tío Yo estaba intentando También estaba el negro También estaba el negro ¿Qué quiero decir con eso? Que lo voy a botar Así, del tío Vale, yo estaba intentando Y de repente veía que subían bajadas Subían bajadas Y yo Yo nada más que he visto eso Que no lo íbamos a poder hacer He ido para el medio Y digo Lo digo Lo botamos si queréis Y seguimos con la próxima Yo también Yo también voy a botar negro Porque estaba haciendo Yo qué sé Yo estaba intentando Ver a ver si podía Pero no Me había ganado botar otro Vamos a ver si es verdad A ver si es impostor Buah Vaya Ahí va Se nos ha liado Paco Actualidad El verde este no es Es imposible que sea Porque yo me hubiese matado Hace un buen rato O sea que Actualidad este tío no es 100% Voy a ir con el 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 What the fuck No he visto ningún muerto Pero vamos Estoy haciendo tareas Y el amarillo me está siguiendo A todos lados Vamos No está ni siquiera El tiempo El tiempo que es normal Para hacer una tarea Y me está siguiendo Todo el rato Que podríamos decir Que se te ha cerrado un poco el Básicamente lo estoy siguiendo Básicamente lo estoy siguiendo Porque antes nos hemos quedado a solas Y no me ha matado Así que Por eso te sigo a todos lados Yo tomo las pechas del azul ¿Por qué? Porque se queda parado Mucho rato Tío te imaginas Te imaginas que soy impostor Y estoy aquí Estafando a todo el mundo Y va a huerto Si muero Es por culpa del amarillo Pero de momento Es que te es Tu rato Pero tú que color eres Entonces Porque si el amarillo te sirve Yo soy el verde clarito Voy a seguirlo Voy a seguirlo Me he hecho pago Voy a seguirlo No lo podemos tener tan seguro Ya, ya Porque yo el amarillo Tampoco le he visto A ver nada raro Yo voy con el verde Pero claro Si le dice que No Mute, mute Que misión este que ha Por aquí Bien Ojito Que hay que reparar Que hay que reparar Hay que tirar para allá ¿Por dónde es? Vale Yo puedo decir Que el amarillo no es Porque hemos estado Todo el rato juntos Si, lo he visto Por las cámaras Pero estaba Yo lo he visto también Que estaban Con el rector de abajo Bien Yo estaba yendo a retirarlo Y había conmigo Pero no sé quién era en sí Pero tampoco ¿Dónde estaba el muerto? Y yo Cuando seáis impostor Voy a hacer eso Vale El amarillo y el verde No sé si pueden afirmarme Que yo me he cruzado con ellos Y estaba yendo a la moción En la de abajo Como se diga El blanco Bueno Nosotros Inocentes 100% Guau Que estaba contigo Y no Yo tampoco Yo qué color es Yo soy el naranja ¿Y tú? Yo blanco Tú eras el de CO2 ¿No? No, era yo No, no El marciano Marciano ¿Cómo te llamas? El verde El marciano El marciano Me cruje en seguridad Al verde Y se fue para arriba Así que no bajó Por lo menos que yo lo viera Yo dudo bastante del morado Yo lo he votado No sé ustedes Pero Yo he votado al morado ¿Pero por qué el morado? Yo estaba en electricidad Yo al morado por descarte Más que nada Electricidad además está al lado Si no se juega Tío O sea Esto es por sospechas ¿Quién ha votado al morado por descarte? Yo haría esquipe Porque tampoco O sea Ego no ha visto las cámaras Que el verde y el amarillo Van siempre juntos Me ha visto a mí cruzar Para hacer misiones Cancelando la luz Esta O el oxígeno No me acuerdo lo que era Yo haría esquipe No Si yo voy a esquipear Como habéis visto Amarillo ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a esquipear Venga Yo esquipearía Porque vamos Y es que tampoco No invito nada El morado huele mal Yo es que O sea Por sospechas así No voy a votar a nadie Solo vota Si lo ves matar ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No sé cómo ir Es un normal No sé cómo ir Lo han reparado Lo han reparado Hostia Faltan pocas misiones ¿Queréis darle las putas misiones? No se A ver No voy a dejar el video No sé si haber ha llegado los 10 minutos Si no ha llegado Pues voy a seguir con el video Pero bueno Espero que eso es todo Y nos vemos en el siguiente presente Chao Sí Soy un fantasma, libre, libre Soy un fantasma, libre, libre Soy un fantasma, libre, libre